El primer año que llegamos a Barcelona los tres, que vinimos a estudiar a la Universidad Público de Fabra y nos conocemos con una residencia estudiante. Siempre tocamos música juntos para pasar el tiempo. Al cabo de dos años decidimos montar un grupo y ahora estamos con Borelli. ¿Por qué lo habéis llamado Boreal? Boreals o Boreals. O Boreals, como sea. Si es en inglés, castellano, bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué significaba? Porque era el nombre menos malo de la lista. Ah, hicisteis una lista, tanteasteis... ¿Qué otros nombres teníais en la lista? No me acuerdo, pero no... Sí, sí, pero imagínate con los manos que debían ser. A ver, sí, sí. Además para Borelli había url e internet disponible, que era un factor. Vale, o sea, el factor que hizo tener este nombre fue... Bueno, vamos a mirar qué hay en la web, esta palabra está pillada, esta no, pues Boreal, ya está. Pero también a mí con tiempo es como un guiño hacia la aurora boreal, como nuestra música, quizás nos gusta bastante experimentar con sonidos atmosféricos o como... medio misterioso, no sé, es que es difícil explicar con un escantillo porque es sonoro. Entonces, bueno... Por ahí va mi siguiente pregunta, porque claro, vuestra música, lo que decís, ¿no? Tiene un sonido muy atmosférico, casi místico, si queréis llamarlo así. Vosotros a la hora de componer o de grabar, supongo que hacer música así no te sale a las 10 de la mañana meterte en un estudio recién levantado, o me voy a poner a grabar o a componer estos temas tan... ¿Tenéis algún ritual a la hora de componer o de grabar? Eh... O sea, así, ya está. Sí, 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 antes de un examen, el día antes de un examen hacemos canciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, cuando estamos... Como para paliar el estrés. No, no, no. O sea, teníamos que estudiar siempre, pero es como, vamos... ¿Y aprobaste la asignatura? Sí, sí, sí. Estamos... ¿Os imagináis algún día vosotros que más o menos estáis empezando, aunque vuestros dos EPs la verdad es que han tenido una acogida muy buena? Pero, ¿os imagináis tocando con alguien de renombre, con alguno de vuestros ídolos? ¿Qué nos gustaría que fuera? ¿Claro? ¿Uf? Un ejemplo. Hubiera... 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 Hubiera una entrada electrónica, abrirla para un productor como Fortez por ejemplo, es increíble. O... Para una banda instrumental como Mogwai también sería... Un sueño. Pues esta ha sido toda la entrevista que le hacemos a los Boreal Pero antes de que se vayan Les queremos someter a un pequeño juego A ver que nos contestan Si tuvieras que vestir tu música ¿Qué llevaría puesto? Lo básico Bañador y una camiseta Ninguna Porque es muy honesta Sin tapar nada ¿Cuál te pregunto? Y si no fueras músico ¿Qué profesión elegirías? A. Diseñador B. Modelo C. Presentador de la moda Chanel Diseñador, supongo Pero soy economista Pues diseñador Presentador, viendo como os lo montáis Pues quiero ser un presentador de la moda Chanel Un saludo para la moda Chanel Un saludo para la moda Chanel Un saludo para la moda Chanel Chau, chau Y. M. 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 M